Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva receta de Granos Pantera. Hoy vamos a preparar una pizza a base de lentejas que está buenísima y sé que les va a encantar. Aquí les voy a mostrar los ingredientes y luego les voy a mostrar la preparación. Por acá tenemos 200 gramos de harina de lenteja. Yo usé esta lenteja amarilla partida. Aquí la pueden ver. Sal, pimienta y orégano y agua para realizar la masa. Como topping tenemos queso mozzarella rallado, salsa de tomate natural. Si quieren pueden agregar unos pedazos de queso mozzarella así para que se derrita por encima. Maíz y cebolla. Muy bien, lo primero que vamos a realizar es nuestra masa. Aquí ya yo tengo los granos de lenteja previamente licuados, son 200 gramos. Y esto es más que nada, los vamos a ir agregando agua y vamos a ir formando nuestra masa, ¿ok? Porque yo luego en la descripción les digo cuánta agua utilicé. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestra masa hecha, vamos a tomar entonces un poco de orégano en polvo. Pimienta negra molida y una pizca de sal. Y volvemos a amasar. Ahora vamos a pasar a armar nuestra base de pizza. Ah, primero, importante, vamos a tomar un poquito de aceite en spray y lo vamos a colocar sobre la bandeja que vayamos a llevar al horno. Vamos a pasar nuestra bola de masa y la vamos a aplanar. Me acercó un poquito más ustedes para armar la pizza. Lo primero que vamos a hacer es untar la salsa de tomate natural por toda la base. No tiene que quedar perfecto, estáis tranquilos. Aquí yo estoy aprendiendo con ustedes, aunque ustedes no lo crean. Muy bien, ahora viene la parte entretenida de todo este asunto. Vamos a tomar nuestro queso mozzarella y se lo vamos a poner en toda la pizza. Aquí la cantidad es opcional, pueden ponerle tan poco o tanto queso como ustedes prefieran. Yo en este caso voy a usar un poco de maíz amarillo. Luego vamos a agregar un poco de cebolla en rodajitas. Aquí ya esto queda como ustedes prefieran. A mí me encantan estos toppings. Incluso pueden agregarle un poco de jamón para que tenga un poco más de proteína. Sin embargo, ya la lenteja de por sí aporta muchísima proteína y fibra. Opcional, igualmente, yo le voy a agregar un poco más de quesito en pedazos más gruesos. Para que se derrita en el horno. Vamos a llevárnosla al horno. Miren, esto es lo que se va al horno. Y bueno, la pizza estuvo casi 20 minutos dentro del horno. Yo estaría sequeando el horno de vez en cuando. Pero ya aquí la piqué por efectos de edición. Y acá está nuestra pizza saludable. La pueden ver en cámara. Y bueno, ya lo que queda es probarla. Espero que les haya gustado esta receta. Que la prueben en casa. Si llegan a tener todos los ingredientes. Y bueno, no se olviden de comentar. Dale like a este video. Y díganos qué más recetas quieren ver por aquí. Yo me despido. Yo soy Andrea González. El Piscina y Cremos. Y nos vemos en una próxima receta. ¡Gracias!